Hola imbéciles, les contaré una cosa. Desde hace ya bastante tiempo he sido una persona que ha logrado conectar mucho con la música, y desde entonces sentí un peculiar interés por las bandas sonoras. No por nada en la mayoría de juegos tengo el volumen de la música por encima de todo lo demás. Literalmente hasta tengo ordenadas mis canciones favoritas de Spotify en distintas playlists en función de su género, que en la música, sí hay más de dos. Pero, ¿a qué putas vengo con esto? Bueno, tiempo atrás ya había hecho un video hablando sobre bandas sonoras, pero evidentemente al tratarse de un top 3 hubieron muchísimas que se quedaron atrás. Es por eso que, por supuesto, haré una segunda edición con otras tres bandas sonoras que yo considero como todo un hito musical. Antes de empezar voy a dejar en claro unas cositas importantes. ¡La primera! Antes de que escribas mi dirección y ve en los comentarios solo porque no puse la asquerosa banda sonora de Poppy's Playtime, debo dejar en claro que este video es mi opinión personal. Por lo que si una banda sonora no aparece aquí es porque o no me intereso tanto, o ya no cité en un top anterior, o no he jugado a ese juego, o la tengo reservada para un posterior video. ¡La segunda! Eres libre de dejar en los comentarios que bandas sonoras te parecen destacables a ti y asumir que yo algún día leeré ese comentario siendo de cuenta que me importa tu insignificante opinión. ¡La tercera! Fluttershy es una puta cobarde, y sí, diré eso en todos mis videos desde ahora porque es la verdad absoluta. ¡La cuarta! También llamada cuarta justa, es un intervalo entre dos notas con exactamente dos tonos y medio de distancia, o lo que vendría siendo cinco semitonos. ¡La quinta! Con tal de que este video no sea injusto, no citaré bandas sonoras de juegos rítmicos, así que de antemano no me comparezco con todos esos niños y consumidores de CP estafados que esperaban que pusiera la banda sonora de Friday Night Funkin'. Ahora sí, con ustedes, tres bandas sonoras de videojuegos que son putamente preciosas. Volumen 2 Este libro representa la mitología griega. Este libro representa los argumentos que tengo de por qué Bad Taste es la mejor película de la historia. Y este libro representa la mitología griega si no se mencionase la vida amorosa de Zeus. Y esto es algo que sé no porque hice el curso de mitología pero de mí los dioses se reían, sino por una saga con la que tuve un contacto muy directo desde que era niño. God of War God of War fue uno de los primeros juegos que he jugado, y hasta el día de hoy sigo considerándolo no solo como uno de los mejores juegos de PlayStation 2, antes de God of War 2, claro, sino como uno de los mejores juegos que he jugado en mi puta vida. Antes de convertirse en un padre negligente, moralista o dependido que ni siquiera puede saltar, Kratos era el puto equivalente al Doom Slayer de la mitología griega. Capaz de viscerar brutalmente a hordas de monstruos estúpidos, curar a dioses de dolores de cabeza, masacar a monstruosidades más grandes que la inflación de Venezuela, y como no, enseñarse en una pizca de vergüenza que él es el que tiene la espada más grande de toda espada. Yo a veces me pregunto introspectivamente, ¿no podemos volver a tiempos más sencillos? Ya saben, cuando no tenías que pasar horas buscando materiales de mierda para poder subir de nivel tus armas, y así poder matar al mismo bicho de mierda que ya te enfrentaste como mil veces, solo que ahora tiene una balada de salud púrpura y te mata de los golpes. Esos tiempos donde lo más complicado que tenías que hacer para matar a cualquier puta cosa era simplemente golpearle hasta que deje de respirar o hasta que salga el todopoderoso círculo. Esos tiempos donde mientras la sangre se impegnaba por el campo de batalla, tus oídos eran deleitados ¡Por una de las mejores bandas sonoras que escuché en mi puta vida! ¡Por una de las mejores bandas sonoras que escuché en mi puta! Sherrod Marino hizo un trabajo magistral con esta banda sonora con brutales y metalerísimos pasajes sinfóricos que musicalizaban a la perfección la oscura odisea de Kratos porque qué mejor forma de hacerte entender que vas a matar al puto dios de la guerra que con toda la bestialidad sinfónica de canciones como estas Música ¡Suscríbete al canal! La banda sonora de God of War 1 es magistral, y si bien la de posteriores entregas es a mi criterio perfección absoluta, hay un tema del primer juego que se quedó grabado en mi mente. Imagina por un momento que eres un pendejito de 8 años, metes un CD pirata que dice God of War en tu Playstation 2 chipeada, y entonces lo primero que ves es esto. A aquel asesino desalmado en primer plano con un muro de fuego ardiente detrás de él. Y esto llegando directo a tus oídos. Ver el menú principal de God of War 1 por primera vez fue algo que alteró la química de mi cerebro de manera desastrosa y completamente irreversible. Y si fue así, fue por The Vengeful Spartan. Para terminar, debo decir que por lejos, una de las enseñanzas más importantes de God of War 1, aparte de que los arquitectos griegos dejan el ridículo a Shigsaw, es que volverte pelado automáticamente te convierte en el Deicida Supremo. La franquicia de Raiman fue uno de mis primeros acercamientos a los videojuegos, y con el pasar de los años pasaría a ser una franquicia que cambiaría bastante mi vida, tanto para bien como para mal. Pese a que Raiman Legends es un juego que sin duda alguna ha destacado como uno de mis plataformeros favoritos, es Raiman 3 Hot Lung Havok el que tiene un lugar muy importante en mi puto oído corazón. Fue uno de los primeros juegos que he jugado, y de inmediato fue uno con el que me encariñé bastante, a pesar de que nunca pude pasar del puto nivel del pantano cuando era niño. Me cago en tu madre, Begoniacs. Pero hubieron otras razones que me hicieron conectar con este juego aparte del gameplay, eran los personajes, el estilo visual, el feroz y descarado sentido del humor que lo acompañaba en todo momento, y sobre todo, la banda sonora. Raiman 3 tiene una banda sonora que se me quedó pegada a la cabeza no solo por nostalgia, sino por lo jugosamente variada que era, y como lograba crear canciones memorables que se quedaban pegadas en mi cabeza como un tumor cancerígeno. Esa percusión pegadiza que escuchamos a lo largo de todo el Bosque Hoja Clara. Aquella melodía traviesa que revolotea por tus oídos, mientras te abres paso a golpes a través del cuartel general de los Hot Looms. Esos etéreos e hipnóticos coros que reflejan a la perfección la vomitiva belleza del concilio de las hadas, o ese sucio violín que adorna los mugrosos pasajes de la ciénaga. Música ¿Pero quién putas quiere engañar? Para todos los que hayan jugado Raiman 3, y los que no, váyanse al infierno hijos de Raimil puta, hay solo una canción por la que este juego llega a ser excepcionalmente recordable. The 10C Halfway The 10C Halfway Para ir al primer y último lugar de esta lista, empezaré con una pregunta. Cuando digo la palabra demonio, ¿qué se te viene a la mente? ¿Esto o esto? ¿Sabes una cosa? La verdad no importa, porque al final el destino es el mismo para ambos. El humeante y endurecido cañón de mi puta escopeta. Música Es increíble como han cambiado los tiempos, ¿verdad? Antes nos dedicábamos a exterminar a los demonios del infierno. Ahora nos dedicamos a simpearlos, y hacerles fanarts, y a jalarnoslas con ellos. Música Pero mientras que los perdedores de mierda se dedican a fantasear con cogerse a demonios a vergasos, yo me los cojo a plomazos. Doom 2016 fue una flamerante y ardiente sacada de dedo medio contra todos esos shooters de mierda aburridos, lentos y genéricos que estaban tan de moda en ese momento. Doom 2016 y Doom Eternal fueron aquellos juegos quienes lograron lo que yo consideraba como jodidamente imposible. Divertirme como un loco en un shooter. Olvídate de esa mierda de salud regenerativa. Aquí destripas a tus enemigos para ganar salud. Olvídate de esa mierda de llevar solo dos armas a la vez. Aquí llevas todo el puto arsenal guardado en el puto bolsillo porque aparentemente la identidad secreta del Doom Slayer es dorado. Olvídate de esa mierda de ponerte a cubierto. Aquí, como te escondes en una cobertura, te van a copular como no te putas imaginas. O te mueves o te mueres. Simple como eso. Y lo más importante, todo esto con todas las codidas sobredosis de testosterona electrónica ultraprocesada ultrametalera que viene cortesía de Mick Gordon. O sea, el putísimo amo. La banda sonora de Doom Eternal supuso un paradigma musical como ningún otro. Desde Doom 2016, Xavi ha cambiado hasta mi estilo de vida, usando la espiritualmente ganadora del gaming, BFG Division, para cada actividad cotidiana de mi vida. Como va a doer. Colgar la ropa. Dormir. Y hasta jalármela. Y me pregunto, ¿quién diría acaso que con Doom Eternal, Mick Gordon llevaría la fórmula hasta la perfección más absoluta? Basta con empezar y escuchar Hello Nerd para entender que esto es un calibre mayor. Dormir. Y a partir de ahí solo asciende. Y asciende. Y a partir de ahí solo asciende Y ASCIENDE. ¡Gracias por ver! ¡Súper Gornest! BFG 10,000 Metal Hell BFG 10,000 The only thing they fear Is you You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!